¿Te gustaría patear goles como un verdadero crack? Te presentamos el balón del que habla todo el mundo. Este es Kicker Ball. Se desvía, se curva y te hace patear como un profesional. Patea con efecto. Esto es un gol. Y esto es un golazo con Kicker Ball. Se desvía, se curva y te hace patear como un profesional. El secreto es su diseño especial que hace que el balón se desvíe y marque una trayectoria curva. Para patear con efecto. Para que te diviertas en el parque. Para dar unos toques. Te hace patear como un profesional. ¡Kicker Ball! ¡Kicker Ball! ¡Kicker Ball! ¡Kicker Ball! ¡Kicker Ball! Gracias por ver el video.